Miguel Ángel Villegas llegó al puerto de Acapulco para iniciar las vacaciones de verano con su familia, pero al llegar e intentar hospedarse en este hotel que está a unos metros de la Diana, resultó que no tenía reservación. El tema es que el presunto fraude fue a través de una página de internet, viajaporméxico.com.mx, donde le ofrecieron una oferta de viaje, pero resultó no existir dicha oferta ni la reservación o contacto con el hotel donde pensaba llegar. Bueno, resulta que nos hicieron un fraude porque le hicieron el cargo a la tarjeta de mi esposa de 8.950 pesos, aquí está, digo, con hechos, están los papeles y la agencia es Viaja por México. Resulta que todavía antier le estuvieran llamando, tuvieron contacto con mi esposa, ayer resulta que ya desde la mañana ya no le contestan, estuvieron marcando de otros teléfonos y nada, y nada, y nada. Resulta que yo llego en la tarde y noche a su casa para marcar y sí me estaban, estaban entrando las llamadas, resulta que me mando un mensaje por WhatsApp y nos bloquean los teléfonos. Entonces, digo, no se nos hace justo que ya le cobraron a mi esposa, le hicieron este cargo a la tarjeta y ya la agencia de viaje ya no le quiere contestar. Y ya nos dejaron aquí en Acapulco, ahora sí como que dicen, sin hotel, sin dinero y sin nada. Entonces, lo que queremos ver que no se vale que este tipo de agencias le tenga que ver la cara a la gente, ¿no? Con un documento girado por correo electrónico y un supuesto código de registro de hospedaje, intentaron quedarse en el hotel. Y hablamos al hotel y el hotel nos comenta que, pues, como no se hizo con ellos, pues no tienen conocimiento de esto, ¿no? Entonces es lo que queríamos ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y era la primera vez que venía a Acapulco? No, ya hemos venido varias veces y siempre lo económico, ¿no? Porque a veces no estamos en la posibilidad de hacer gastos fuertes. Resulta que no sale esta promoción y la quisimos aprovechar, pero pues creo que salió peor, ¿no? Que si lo hubiéramos agarrado económicamente. ¿Viene llegando ahorita? Sí, vamos llegando. Supuestamente nos esperaban desde ayer. De ayer, hoy en la madrugada, iban a pasar por nosotros en la terminal y de ahí ya nos llevaron al hotel y nada. No nos contestan, no tenemos respuesta de ellos. En el portal viajaporméxico.com.mx ofrecen destinos como Acapulco, Ixtapas y Huatanejo, Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Huatulco y Los Cabos. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!